Marimari Pu Somo Wenui, Marimari Wenui, Inche Jaime Luis Wenun Piñe, Inche Quimelfe Ca Ulcantufe. Les he saludado en idioma Mapuzungun, y les he dicho que mi nombre es Jaime Luis Wenun, que soy profesor y soy poeta, y que provengo de Chile, en este caso mi origen, digamos, es indígena, es Mapuche Huilliche, eso quiere decir que soy una persona originaria del sur de Chile. En esta oportunidad quisiera compartir con ustedes algunas apreciaciones o algunas descripciones sobre lo que es la poesía Mapuche contemporánea hoy día. La poesía Mapuche hoy día está siendo desarrollada por más de 150 autores, cosa muy sorpresiva, porque en Chile, como decíamos en este artículo, siempre se ha valorado, y creo que es una cosa que ocurre en toda Latinoamérica, siempre se ha valorado la literatura que viene de fuera. Yo creo que la poesía Mapuche en Chile ha levantado una bandera importante. No solamente en Chile los autores indígenas han hecho este ejercicio, esta práctica. En México hay una enorme cantidad de autores indígenas que están recreando sus propias memorias colectivas. Ahora, la literatura indígena tiene otros códigos y tiene otros elementos que hacen de ella algo bastante particular al confrontarla con la literatura occidental. La literatura indígena, por ejemplo, tiene el elemento de que no es una literatura estrictamente original, porque la originalidad y la novedad que se busca en el arte contemporáneo occidental no se busca en las artes indígenas. En las artes indígenas lo que se busca es mantener una memoria, mantener un código, mantener unos relatos que aglutinen a la comunidad. En la literatura occidental se dice ya que la literatura no tiene ningún sentido más que estético. Para los pueblos indígenas la literatura todavía tiene sentido político, cultural, ritual, ceremonial, religioso. Por lo tanto, digamos, cada ejercicio que se hace en este plano es un ejercicio que tiene un sentido concreto y práctico. El pragmatismo es muy importante para las literaturas indígenas. Está dividido en cuatro secciones. La primera sección tiene que ver con el mundo, digamos, de la conquista. Luego viene el proceso, digamos, de asimilación, de integración y de mestizaje, digamos, que se da entre los pueblos indígenas del sur de Chile y, por supuesto, los criollos y los hispanos que formaron la nación en parte, digamos, historizaron la nación de Chile. Y luego viene, digamos, una sección que se llama Reducciones y que tiene que ver, una de las partes, digamos, tiene que ver con el presente, digamos, de la sociedad mapuche en general, digamos, en mi país. Está en el stand de la feria que pertenece a los escritores de Antofagasta. Ahí lo pueden encontrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!